El Ayuntamiento de Chipiona y la Asociación de Consumidores y Usuarios en Acción de Cádiz, FACUA, han firmado hoy un convenio de colaboración en materia de consumo para el desarrollo de actividades dirigidas a potenciar la formación e información en la localidad. Principalmente estos proyectos van a estar encaminados a la formación de los pequeños consumidores, podríamos decir, como son los alumnos de los colegios de Chipiona, a los que se les va a hacer una serie de proyectos de formación en nuevas tecnologías, pero encaminados principalmente a que tengan un consumo más responsable de todas estas nuevas fuentes de información como puede ser Internet. También por parte de FACUA, Cádiz, nos comenta David, su presidente, que se va a elaborar una pequeña guía para que los padres puedan también establecer un pequeño control, a lo mejor más visual que físico directamente sobre los ordenadores, sobre las acciones y la forma en que nuestros niños utilizan los ordenadores, que muchas veces los padres se ven un poco perdidos a la hora de controlar, podríamos decir un poco, pues, qué utilización real están haciendo los pequeños de todo este tema de las nuevas tecnologías. El consistorio se compromete a poner a disposición de FACUA los medios necesarios, como dependencias municipales para las acciones formativas. La asociación, por su parte, solicitará a la Delegación Provincial de Salud de la Junta de Andalucía una subvención para llevar a cabo un proyecto formativo integral sobre consumo y facilitará folletos y otros materiales informativos para que estén a disposición de los ciudadanos en la oficina de consumo. Pondrá a disposición del Ayuntamiento sus publicaciones y elaborará un informe memoria al finalizar el convenio. La alcaldía simplemente es manifestar, primero que nada, mi agradecimiento a la asociación, a FACUA, el que nos haya permitido participar de este convenio, participar de este proyecto, en el que, de alguna manera, el principal comprometido, precisamente, es la FACUA, digamos, la asociación que realmente toma la rienda de este convenio y el que hace posible que hoy podamos gozar de que nuestros hijos, nuestros niños en Chipiona, puedan tener la posibilidad de poder aprender más en una cosa tan importante como es la informática. Mi agradecimiento, como no, a la Federación, mi agradecimiento a la FEDAPA por también participar dentro de este convenio y mi agradecimiento, como no, a la Junta por darnos una subvención tan importante como la que se viene a gastar en este convenio. Este convenio supone un coste cero para el Ayuntamiento de Chipiona, independientemente de que tenemos que aportar, pues, como no, nuestro compromiso y nuestra ayuda en el sentido de poner a disposición los medios necesarios para que este convenio pueda llevarse a una realidad. Nuestro compromiso que, evidentemente, no se va a quedar aquí, nuestro compromiso que viene ya de años, como bien ha comentado David, en el sentido de que tanto la Federación, la FACUA, como la Oficina de Consumo del Ayuntamiento de Chipiona, pues, han mantenido esa relación en la que han hecho patente el que podamos trabajar juntos, ir de la mano, en beneficio de nuestra población, pues, un compromiso que vamos a seguir manteniendo y que queremos que se haga mucho más extensivo. Es más extensivo. Hace unos minutos hablábamos de posibilidades de cara a un futuro que podemos poner en marcha desde la Asociación de Consumo, desde la FACUA o desde el Ayuntamiento de Chipiona. La subvención que se solicitará para la realización del total de seis acciones formativas asciende la cantidad de 1.788,40 euros. Bueno, el Estado de hoy aquí presentando en Chipiona este convenio viene ligado al interés de nuestra organización, FACUA, pues, por implementar una serie de actividades dirigidas, en este caso, a la localidad de Chipiona y, como bien ha dicho el concejal, dirigido y enfocado a niños y niñas de esta localidad en, pues, formar, trabajar lo que es el acceso que tienen nuestros niños y nuestras niñas a las nuevas tecnologías. Es un elemento que, además, si comprobamos las estadísticas de reclamaciones, uno de los elementos que más reclamaciones y más problemas nos vienen dando son precisamente estas nuevas tecnologías, a lo mejor más enfocadas en el apartado de las telecomunicaciones, pero también cada vez más se evidencia cómo estamos implementando, cada vez participamos más en el acceso a estas tecnologías. Nosotros partimos de la base de que los jóvenes consumidores son precisamente los que pueden, pues, en la medida que los vayamos formando y trabajando con tiempo suficiente, puede que en esa formación estemos evitando problemas y conflictos de consumidores en el futuro, de ciudadanos en el futuro. En ese sentido, el enfoque que le queremos dar es trabajar con los colegios, trabajar con niños y niñas en estas edades jóvenes en las cuales quizás sea más sencillo llegar a que ellos tengan un mejor conocimiento de cómo acceder a esta materia. Otro de los elementos interesantes de este proyecto es el que es un proyecto que va a trabajarse desde el consenso, desde la actuación conjunta de distintos estamentos. Estamos hablando de un convenio que estamos firmando con el ayuntamiento y con el alcalde de Chipiona, al cual le agradezco la confianza con esta organización para trabajar en esta ciudad estos temas. Pero es un convenio que, además de firmarse con el ayuntamiento de Chipiona, participa la Administración andaluza, pues, aportando financiación para la ejecución del mismo. Y es un convenio que, aunque las actividades finalmente las van a impartir técnicos de nuestra organización, de Facua Cádiz, en el convenio también participa un colectivo, como es la Federación Provincial de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos, FEDAPA, que en este caso van a permitirnos, pues, enfocar estas actividades que van a ir dirigidas, como el concejal explicaba al principio, van a ir dirigidas a los niños y niñas en los propios centros, pero queremos que haya una implicación de los padres y las madres. Entendemos y partimos de la base que si no se produce el enlace entre la formación de los niños y niñas y también la participación y, en este caso, también la formación de madres y padres, no vamos a alcanzar un objetivo o no vamos acercarnos a ese objetivo de un mejor comportamiento en el acceso a las nuevas tecnologías. Gracias por ver el video.